Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Juanchigame. Hoy seguiremos dirigiéndonos a Balan, ¿vale? Para salvarlo de Galvadia y nos acompañará mi primo Dan. ¡Hola chicos! Vamos a hacer una serie de video juntos. Sí, es que eso es lo que se quiere hacer. Y bueno, vamos a aprovechar que está aquí también. Sí. Y bueno, vámonos en dirección a Balan, ¿no? Sí, esto está todo correcto. Ya se tienen las cartas que conseguimos en el video anterior. Que lo que hicimos era que jugábamos con todos los miembros de la cofradía CC. Que te faltaba decirlo también. Ahí estamos. Conseguimos la carta de Rubi. Leviathan. De Leviathan. Y Llamis. Esa es. Y eso sí, no os preocupéis. Y a Ifri ya la conseguiremos después. Bueno. ¿Qué haces el soldado ahí, hombre? ¿Qué porra? ¿Se lo está pasando aquí? Cuéntame. Esta ciudad está bajo el control de la brujadea Mientras estemos aquí, la ciudad permanecerá sitiada Solo será por algunos días Cuando hayamos determinado nuestra investigación en la ciudad Nos ocuparemos a vosotros Esperad ahí, no busquéis problemas ¿Tú qué opinas? Ostras, ¿qué pasará dentro? ¿Y tú? Nos ha hablado de la ciudad hace unos días Nuestra hija nos está esperando en casa Pero de momento no podemos hacer nada Eso realmente significa que ya ha conquistado las grandes potencias Va hasta a durmear, ¿eh? Sí, somos de aquí Por lo menos tiene que dejar entrar a los habitantes de la ciudad, ¿no? Si te ha de aquí, decir, no se puede entrar y salir ¡Oh, cómo le vacila! ¡Oh, vamos! Se va a llevar una torta No he dicho que la ciudad está sitiada Entonces tampoco se puede entrar información, ¿no? ¡Qué pena! ¿Tiene información sobre Leone? ¿Qué? ¿Qué? Él es un mamentazo Más o menos, pero para estar seguro Tenemos que confirmar una cosa a la ciudad Así que Hombre, porque si no, entonces Y de hablar con el comandante Saludos a Anelote Para recompensar Vale Pues ya está, nos ha hecho entrar Claro, y aquí tenéis que tener a Cel por fuerza Vale, vamos a visitar a la madre Eso sí Oye, ¿qué tal? Hola, mamá ¿Ah? Ahí ¿Eh? No está Pues... Veamos ahí Oh, mira, aquí está Mamá, estás bien ¿Cómo te has arreglado para entrar a la ciudad? ¿De dónde lo mataría a Gris? Ha sido chupado Le hemos dicho que teníamos información sobre Leone Y nos han dejado entrar sin verificar nada Está agurado por si habíais dado una paliza a uno de soldado Los soldados nos han amenazado a un quema de la ciudad y le ha causado problemas La bruja de esta, aquí Bueno, he visto a una mujer con el escrito de Carvatia Tenía el pelo gris y un par de cerebro Es viento O sea que están aquí Déjalo en mis manos, yo me encargo de echar a esos payasos Puede que sí Claro, porque cuando hablan de viento y trueno a lo mejor Solo el trío de la tararala, ¿sabes? Me levanto juntos Digo, vamos, trío, tararala Iba a decir, en algún momento puedes mirar en armero a ver cuánto... ¿Sabes? En armero, a ver Ahora para ver qué cosas puedes conseguir ahí Ah, vale, que quieres mirar primero antes de... A ver No Yo el caparazón solamente, pues... Yo creo que tienes, ¿no? O todavía no tenías el... No, no Me faltaba una Para Irving Creo que me faltaba una de Mentimey Pues... Claro Bueno Con la de Slaidney Venga, poquito a poco Ah, pues la de hierro es con el Wendigo Que en verdad has tenido, pero claro Se quería también tener la... La magia de gravedad ¿Qué cree el comandante a la orden de los dos ha pasado a nadie? ¿Qué? ¿Información? Marrubores Marrubores, tío Si lo dejamos pasar sin confirmar no nos va a agarrar el sueldo Bueno, te necesito te a agarrar el sueldo según el humor del que esté su superior Incluso ya tenemos una formación muy importante Que no me habla con el comandante Pues perfecto Ahora mismo Vale Tenía instrucción al capitán, ahora mismo está patrullando Vale Vale Si, en esta parte Tenemos que ponernos a buscar al capitán, ¿vale? Si Pero para eso tenemos que hacer un... Tenemos que dar una serie de vueltasitas, ¿vale? Y tantas Una vez, por ejemplo Ese de ahí, por ejemplo Que dice que está... Está como buscando pistas de algo ¿Te ayudo a buscar yo? Pertenencia de león Algo con su olor Que permite al perro buscarla Si, Aro, por ejemplo Le hablas al perro El capitán estaba pescando aquí hace un rato La ha pescado unos cuantos y se ha puesto por contacto ¿Sabes? Puedes hacer como si hablaras al perro también ahora Guau, guau Me han dicho que utiliza este súper contra él Pero sin tener nada de ella ¿Cómo voy a hacer que siga el rato? Claro Pues se puede que aquí está... Por cierto, ¿sabes que por detrás de los...? Vamos, de esos coches, digo ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? Que uno habla, ¿sabes? Pero sin que puedas verlo Por si lo sabías No, pero por detrás de ese coche en este caso ¿Este? No se puede pasar No, no, eso sí Ahora, coge por ahí Alguien sé que te habla Ahí la ves Esa, ahí Baja la voz Hablo de Leon No le paséis información a Galvadia Que no conseguiréis nada Si averiguas algo, decídmelo a mí Lo de Galvadia no tiene intención de darlo ni un gui Pero yo os pagaré a mí Una cosa, ¿sabes dónde está el Capitán? Lo buscamos o voy a hablar con el Comandante ¿El Capitán? Esa información cuesta dinero Uno tiene que ganarse la vida, ¿sabes? Bueno, tienes bastante, ¿no? Pero no voy a pagarle Me iba a decir, ya que tenías bastante, pues mira Sí, pero a ver, nosotros hemos contestado Vamos a pagarle 30 mil aún Ni loco, dime No hace ni falta, lo sé Vamos, a mí no me ha hecho falta nunca hacerlo O sea, yo lo encontraba ahí, pero que no me hacía falta Gastarle 30 mil pavos para... ¿Cuántos humos hay ahí, no? Eh, ¿por qué será? Entra A ver, vamos a mirar ante aquí una cosa Vale Ah, esta, sí, bueno, esta casa sí es normal por ahora No hay nada ¿Y ahora te pone en la de Cel? Buah Habla con la madre, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Acaba de estar aquí un individuo de Galvadia Me ha pedido que se pueda utilizar la cocina Creo que ha cocinado pescado, ha impregnado toda la casa de un olor muy extraño ¿Ha pescado podrido? Y ahora sí... Vale, ahora... Ahora sí el perro Ahora que ya apestamos como perros muertos No, ahora que... Más bien, ahora que la casa ya apesta En este caso... Y nosotros... Porque hemos entrado en ella Hombre, deja de pasar, ¿no? Ay, ay, ay El pobre ¿Está claro o qué? Vale Es que es por eso El pobre Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Ahí, donde está yendo el perro, seguirlo Pues tenemos que perseguirle Y él nos llevará hacia el lugar más indicado Que es la estación de tren Y mira quién aparece ahí Trueno Era de esperar Era de esperar, ¿no? Ah, por él Le decías algo de si había una revista por aquí, ¿verdad? Revista Timbermanias o algo, ¿no era? Aquí había una revista... Sí, yo recuerdo que también había una ahí, pero es que... Pero... habré que cogerla después a lo mejor Más adelante, a ver hasta cuándo Porque yo al principio lo intenté también al principio del juego y no... Sí, sí Y no salíamos Es que estás... Es una revista súper rara Yo también lo hice igual O sea... Mira, te has fijado, ya no está el humo Ah, eso, sí, mejor prepárate Sí, sí Ah, pero tenemos que prepararnos porque ahora viene... Y por cierto Mira a ver el ataque elemental un momento en el cual Eso te iba a decir Porque tienes puesto el electro y si... Y si tiene electro, curáis a trueno Y no podemos liarla Así que... A ver, tenemos vídeo por casualidad... No El sable traidor lo tienes que tener para... Para el curtiskiat Ya Bueno, no hay... ¿Fuera da? ¿Fuera da? ¿De magia? Por si hay que extraer algo Mmm... Bueno, ahora te iba a decir que es cual ahora mismo Pues, 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 pues... Hombre, o coge... Eso te va a decir Lo cura afuera ¿Curamos más? Sí, eso sí Eso sí, pasárselo... Ahora, eso te iba a decir Ya que tiene... Ahí está, vamos olvidando bultos Sí, el esna hay veces que se hacen... Que sí hacen falta para que pueda... A ver... Bueno, espejo sí, a veces... Lo prefieres, ¿no? Para que... Bueno... Ya tiene hueco Ahora sí, ya... Bueno... Extraer vale... Extraer vale... Extraer vale... Extraer vale... Y ahí no tiene nada más, por lo visto ¿No? Ahora lo de la parte de abajo decía Y la defensa también Vale... ¿Esto? 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 ¿Esto puede servir de los apartados? Ah... Está a punto de... ¡Auch! Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Viento... Viento... Estaba patrullando... Incluso he despertado al perro... Que dormía... Y vosotros, ayúdame... Tenemos que tranquilizar el viento... Tenemos que tranquilizar el viento... ¡Trueno! ¿Y qué hacéis vosotros aquí? Hemos venido a liberar a Galán... Quiero decir... Hemos venido a liberar a Galán... Te ha pegado la forma de hablar de trueno... Que se me pega... ¡Ah! ¡Valiente, cabina! ¡Valiente, vamos! Vale, esto es como todo... Para el soldado esto... Lo puede convertir en pierre de mí... Claro... Menos a trueno... Y nos quitamos de salido... No, a trueno... Evidentemente no... Porque él es el verdadero jefe... Vamos, la lucha... Quiero decir... Vale... Sí, eso ya lo tenías de antes... Vale, esto me va a pasar... Sigue... Muy bien... Ahí... El otro... Y ya estáis... Así ya puedes darle a trueno... Todo el tiempo, ¿ya? Menos más que el Electro++... Lo tienes en otra parte equipada... Con Irving... Claro... Que no es en el ataque elemental... Quiero decir... No, pero vamos... Tampoco iba a atacar con Irving... Es un desvalito suficiente... Ah, vale... Sí... Ahí... ¡Oh! Dormido... No, es que te enseñas... Lo sabías... Sí, es que acabo de ver eso del... ¿Ya sabemos algo nuevo? ¡Verdad, vamos! Que el afecte está bien... No, no, no... Sí... Claro... Claro, eso es... Claro, si tenéis el Morfe... Y estabas a 100, claro... Pues el atacar, aunque... Es posible que lo tengas dormido todo el día. Otra vez todo el tiempo, ahora. Me ha quitado más el DCL, eh. Claro que quiero bajar. Ah, vale, vale, espera por eso. Es una evolución después. Vale, vale, que era por... Oh, ya decía yo. Atacabas ahí, ¿sabes? Vale, ahí. Ya no le quedamos hoy. Si quieres hacer luna. Que lindo. Ah. Ah, que se lo has hecho. Ah. Que le dices, se me va a agarrar de ahí para adentro. Si, que... O le das a lo mejor algo rápido y demás. No pasa nada. No pasa nada. Ahí, ahí. Lo paso, mira, y va preparando así otra vez. Vale, ¿qué está haciendo esto? No. No creo que hagan un par de cortes. Lo llevas a verla con atacar. Oh, porque encima compilamos más y todo Y se quedó, está feo, se quedó con el sueño No, no, está dormido, está dormido Se quedaba igual, vamos Está dormido, está dormido Oh, vale, mira, guay Dosis de fuerza, eso sí, está bueno Mira, magia hace pollo, lo que pasa es que ahora vienen otros jefes Sí, ahora no podemos ponerla, pero bueno Claro, me refiero, ahora no puedes ponerte otras habilidades de jefe Con tu recomendante, lárgate de balanza ¿Tú no has derrotado? Sí señora, ¿dónde está Sefiola Oroca? ¿Eh? 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 ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo, ¿no? ¿Estás sola aún así que lo usó? Mira No estás sola, ¿no señor? No señor ¿Quién es? He vuelto y estoy mucho mejor que antes ¿Me siento impensorble? ¡No es posible! No habíamos acabado contigo ¿No te había quedado el mío? Y ahora mirad chicos, ahora tenéis que mirar en el extraer de viento, ya hemos visto el de trueno porque ya sabemos lo que tiene. Mira quien tiene, el jefe Eolo, y tal y como acaba de hacer por ejemplo ella con Tornado, precisamente este jefe Eolo es de ese elemento. Si, como ella se llama viento, pues mira, como su nombre indica. Y el viento lo aceptará también, por casualidad. Por si acaso, si quiere hacerlo, para ver cuanto puede, ah, pues mira, ¿verdad? Ah, voy a hacer algo. Algo de cura más que tenías, por ejemplo, ahí con Mascual también. Si, pero vamos, más trae por lo menos a 30 o 40. Si. Bueno, menos, ¿verdad? Si, porque... 2 o 3 trae, vale. Bueno, no hace falta que... Alguien menos con la vida esta, con las más oscuras, vamos. Lo que pasa es que se nota que no ha durado tanto la... esa... Vamos, no ha durado tanto el morfeo, ¿sabes? Bueno, un ratito. Ya, ya. Bien. Bien, está bueno. Joder, cuando te viene mucho de Elsa, que hay veces que no... que no... que nos gusta, ¿sabes? Debería haber puesto el estreno. Claro, es que nos gusta más hacerlo así siempre. Pues... Ah, vale. La verdad, claro, porque tenías algo de gastero equipado. Después tenía sed, medio la sed. Parece ser que sí. pero bueno, mientras que tenéis el lazaro ahí ahora mismo equipado con... y se le va aumentando con la extracción está poniendo pudo vamos vale, ahora ya nos vamos a ir con la maíz y el lazaro si, mejor, ahora mismo se ve que es mejor usar que extraer con el lazaro mejor que la maíz y el lazaro sí son más importantes que el jurado si la vida al menos te llega a los 1900... pues esto sí claro, pero también tienes que tener en cuenta que no cargártelo antes de... bueno, no cargo para nada no, es que lógico porque ya que en mi entraín ningún tiene equipado el lazaro aunque ahora mismo no sé si estaba puesto el... creo que es la vida, ¿eh? la vida llega, si si hay una forma de verse, claro le das un... le das un con un cura a ver si... cuánto tiene de vida ahora pinto tiene un ataque y quedó otro peligroso que te dejaba en uno pero creo que... no sé si era en esta batalla pero... si si era en esta, pero... el nivel que estamos igual ni lo imaginé claro, porque a lo mejor crees que a lo mejor lo hace cuando... cuando tengamos un nivel más alto claro, si se tuviera el nivel más alto, pero como no es el caso a ver... además lo de... lo del truco del nivel así... vamos con muchas estadísticas... con las estadísticas al tope es mejor hacerlo... más adelante y hasta... mejor... todo cierto... ahora te voy... cifra mas... y lo otro... vamos, si en algún momento quieres ya... as... que quieres atacarlo, vamos, cuando veas que... como por ejemplo tenes 51... no lo sé... Ya, por 51 ya. Además, es verdad, puedes... eso, Aro, curarte minta con Squall y demás. Y... ya minta la va teniendo... ...ese, tal. Sí, porque... además con Squall, por ejemplo, si tienes el Kurama ya... Sí, teníamos los 8 o 9. Algunas cuantas, no sé. No, que no te hace falta tenerlas todas, ¿no? Vamos, las a 100, digo. No, entre 30 o 40. El Kurama tampoco son tan... A ver, el Kurama es más y a lo mejor sí está bien tenerlo a 100. El Kurama es más, sí, pero el Kurama no. Aro, aro, para... para tampoco no hace falta. Con el libro que pasa es que ya que está... Sí. Que la coja, pero... Sí. Una persona. Ya está, Aro, y así lo... lo usas de nuevo ya. Y ahora con la abstracción que has hecho de Lazaro, a ver cuánto le... puede llegar... como si le... Aro, si, me refiero a como el lazaro lo tenia mejor para... Tenia una de 2.000 Aro, llego a 2.000 y ahora con la atracción que ya has hecho... A 2.500 Ah mira, pues ha subido doscientos mas por lo menos. Pero 200 graditos Si, si mejor, porque ademas... Ahora queremos que este solo uno Para el critico Eso si le da a los dos Esperemos que no se caiga nadie Si no... Recuerda que ya has dado algunos golpes Ya, por eso digo Vale, parece que sigue Esto es lo que no entiendo, usa una ultra poción en forma de magia A ver... Ahi, solo... Si, se nota No son capaces de usar una... Una ultra poción en forma de objeto En vez de... ¿Sabes? Bueno, tenia más uno Claro, por eso es Por eso lo hacía Vale... Mira, pues usan pura mas con... Con Ingrid, ¿no? Con la magia para hacer... Si... Ah... Este ataque es... Creo que ponía... Mutilación o algo así Tengo parecido Ponía creo que... Mutilación Se ve con el cura sobra Claro... Bueno... Lo ha usado al menos para que pudiera... Ya, es que... Eso es por... Ah, mira... Si, me acuerdo que dijiste que... No hagas... No hagas que hay aquí con... Con el teclado que no vean... También... Joder... Que... Vamos que... Que se ha puesto las pilas... Viento de... De... Allá por el final, ¿sabes? Ya, por lo menos que te has quedado en medio... Si, porque... ¿No? Claro, cuando tengas que hacer... La furia al viento... Oh, ya no... Creo que se va a quedar sin furia al viento... Si, le da rápido... No... No cola, no cola... No cola... Ah, mira, ya está... Es suficiente... Que no veas... Vamos, que viento se ha puesto las pilas al final... Lo veo... Diría yo... Ya podría calmarse un poquito, ¿no? Vamos... Bueno, si lo hace todo el tiempo... Mejor ya déjalo... ¿Sabes? Vale, por ahora eso... Por ahora si quiere seguir rodando... A ver cuánto queda de... De... Cosa... Si quiere... Pues ya va a hacer... Ya va a hacerlo, ¿no? Uh... Eh... A ver... Joder... A ver... A ver... A ver... Yo que no soy tampoco... Excesivamente rápido... Pero bueno... Ah, vale... Ya se debe... Cuánto queda de ella... Jaja... No tiene que quedar ni menos... Que me va a hacer... Me hace hacer libras, ¿eh? Ostras... Pues ahora le vale... Va a ver... A ver qué tiene... Me jajo algo y así... Ah, por otro no se lo hace. Ahí tendrías que en todo caso atacar a lo mejor o algo. Ah, vale, me queda ya. Después del círculo letal que hiciste, así que... Un pasito. Y este de lácteos lo tiene... 95, dirás, una más. Perfecto, perfecto. Mira, dormía de paso. Los dos han muerto dormidos. Sí, se nota, tienen tantos sueños. Dio, derrota. Sí, derrota, duérmete de paso. Vamos a hacer una sietecita. Oh. Otra dos siete fuerza, hay que... Tenga dos y superhílicos, sí. Toma ya. Está bien, está bien. Guay, guay. Pues esto, aquí, Eolo. ¿Vosotros dos trabajáis para la bruja? Negativo. Habla como un robot. No tenemos nada que ver con la bruja. Así es de nuestra. Oh. Ya sabéis que somos amigos de Seife. Sí, sí. ¿Y esto qué tiene que ver? Dejado de tonterías. Esto no es una pelea interna del jardín. No puedes marcharnos atrás, negativo. Negativo. Seife tiene muchos seguidores, pero nosotros somos su único amigo. Oh. Los soldados de Galvadia solo lo obedece porque le tienen miedo a la bruja. Sin nosotros, Seife se quedaría sin amigo. Vamos. Si Brasso es amigo suyo, tiene que decirle que dé a hacer el idiota de una vez. Y tanto. Porque es que, a ver. Joder, con negativo de viento. Ah, es que ella es de decir una palabra a la más. Sí, sí. Palabra resumen. Es por eso. Ella es como... Ella es de confirmar, ¿sabes? Entonces lo pensáis volver al jardín, ¿no? A partir de ahora la lucha será mucho más dura, sin cuartel. Eh, para el carro. No quiero hablar más. Me duele hablar de esto. No lamentarse. Correr. Correr. Vámonos. Y que nos vea otra vez. Vamos. Y lo dejamos echar sin más. Nadie sabe quién será tu enemigo mañana. Eso no va a enseñar al jardín. No es nada especial. A ver, veamos. Porque... Ah, mira. Iba a decir. Te llevan del tiro a nadie, pero al parecer... ¿Os la puedo? ¿Qué quieres? ¿Ya he decidido dónde vamos a ir? Todavía no lo sé. ¿A travias? Como está muy adentro de la montaña, quizás la brujera decide no ir. Aunque quizás sí, quién sabe. Lo entiendo. Justo por eso quieres ir. Claro. Para ver cómo ha quedado. Por lo de cómo quedó por los misiles. Lo que sí iba a decir Aro, puedes ir a entrar en Valan otra vez. Y conseguir la carta de Olo. De Olo. Que precisamente lo da el dueño del hotel. En este caso, el partidario. Por así decirlo. Te puedes acercar allí si quieres, primero. Ahí estamos. Y eso. Aro, antes de terminar este vídeo, la conseguimos mejor. Si, ahora me termina ya con la parte de Valan. Eso, por lo menos para hacer toda la parte de Valan. Ese hombre es el que la da. Si, quiero jugar. Vamos a ver. Y tanto. Si es que la de Renoir no la coges porque no ve a ti. A veces. A ver que tiene un 4 y un 2. Ah, que pena. Ole, a la ventana ahí. Espera. Ya está. Ah, vale. Ya tendrías el... Igual con eso. Igual podemos conseguirlo con eso. Es verdad. Y porque te faltaba solo el caparazón. Ah, ahí estamos. Así que. Claro, si quieres. O sea, cuando termine esta partida lo que puedes hacer es un momentito ir al armero. Para ver si ya puedes... Pero claro. Para que así... Bueno, esto lo haré después. Bueno. Claro, después en todo caso de la de Olo y ya está. Ahí está. Ya hacemos todo y ya... Ajá. Como si fuera... Como si fuera también algo opcional ya de aquí de Valan. Por así decirlo. Ay. Es que a los ojos han cambiado. Es verdad, eso. Las magias de apoyo. Ajá, bien. Ultimafía. Vale. Ya que está. Sí, ya que estaba eso. Drenaje. Irving. Dientes sangrientes de todas formas no es algo que... Al cual mejor. Bueno. Y... Se lo pone ahí. Ah, vale. Cuando ataque... Ahí estamos. Recuperaríamos entero. Recuperarías la vida que has quitado. Bueno. A ver cuando saca... Ahí. Se lo piensa, se lo piensa. Se llama ese tipo. Se nota que se lo piensa porque está claro que en verdad sí lo saca. Sí. No es verdad. O sea, puedes ponerlo ahí aunque le des... O mira, o si... Ya protege este vaso. Que se le vea todas las intenciones. Claro porque es que cuando lo hace así. Mira, el bengal no lo tenían. No, ya sí. Se tenían que tener 5... 10. No, eran 5 bengales para anillo de vida. 5. Para anillo de vida. Me sonaba a 10. Mira, aquí está. Ah, ahí estamos. Mira, o sea, es la misma... los mismos números de la carta de Leviathan... Pero cambiado. Pero cambiado la... vamos, la forma del número es de 100. La forma de cambio de cómo la han puesto es de 100. Seguramente ahora la pondrá ahí para que no podamos, ¿verdad? Sí, mejor... bueno, iba a decir, la de Leviathan la puedes poner abajo. Abajo del todo, ¿sabes? O bueno, la de Seifer también, ahí. Es que Aro lo decía por el Morgor, pero ya puedes, ya sí. Ahí. Ya sí. Ya está. Ya está. Ahí. Todo lo nuestro. Y ahora veamos al armero, ¿ahora? No. Ahora vamos a convertir carta. Que no lo llegamos a convertir. Ahora. Eso, eso también. Qué bonito. Veamos ahora. Vamos a ver. El dependiente. Buenos días. Toma ya. Gira. Good day. Vamos. Ya tenemos la tercera... Ya tenemos la tercera... La tercera técnica especial de Squall. Ya, después de esto, ya nada más que nos falta... Nos faltarían dos más. Ah, pues... A ver, que yo tenía una cósmica. Ya, después de esto, nos quedaría nada más que tres armas más. Tres armas más. Y nada. Vamos allá para afuera. Lo que pasa es que para la cuarta y última más potente de las técnicas últimas de Squall, se consigue con la última. Ah, bueno, claro. Claro. Porque ya tienes las tres que son, pero te faltaría una más. Gracias. Y bueno. Ya está. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Ya hemos salvado a Palai y a los siguientes. Antes de irnos a Trabia, vamos a dar una vuelta por todo el mundo, ¿vale? Claro. De aquí. Porque hay pueblos, ciudades y cosas esas que podemos visitar y ir recogiendo cosas. Eso. Así que, para ir aprovechando que tenemos jardín aquí. Claro. Es mejor. Vamos a ello. Vale. Y bueno. Espero que os haya pasado bien y os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribirse, dejad un comentario en el vídeo, ¿vale? Cualquier cosita. Y bueno. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.